¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Yo soy Eddie y hoy 11 de diciembre, estamos celebrando el cumpleaños de Paola, de parte de tu esposo, con el mariachi juvenil y Primera Clase. ¡Gracias! 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 La fiesta va a comenzar a dormir en esos puertones La fiesta va a comenzar a dormir en esos puertones Ya va a llegar en la pareja cantando soñas con sus guitarras y quitarrones Pa' que se alegan y se retojen los corazones Ya va a llegar en la pareja cantando soñas con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alegan y se retojen los corazones La, 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 la Agarre su palta pa' que se baile este andilloso La, 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 la La envolvadura de la noche retoce en mi corazón En la pista del mar y así La que alegra el corazón El aplauso bien bonito que se ha sido así para Paola Mil felicidades para ti, está bonito el taller de tu esposo Con mucho amor el aplauso para él, bien fuerte también Bueno, si quieren toda la familia aquí al frente para no abrir la espalda a nadie Vamos a iniciar con un bonito repertorio Que es Paola, estoy perdido Que es Paola, estoy perdido, bien fuerte para la reina Que sigan cumpliendo hasta el año 100 mil Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Arriba esas malditas, hoy que vamos a entrar en la canción Vamos a entrar con la emoción, con cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos y que la felicitamos Que la felicitamos y que sigan cumpliendo muchos más, que la Virgen la tiene que invitar Que la Virgen la tiene que invitar, que de mi partena de Navidad le faltará Y que nos cumplan feliz y feliz, que sigamos todos en esta reunión 2 Que nos cumplan feliz y feliz, que somos todos en esta reunión Que la felicitamos aquí, a partir de esta gran bendición, bendición de mamá Bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Y felicitaciones, que cumplas muchos más, que la Virgen la tiene que invitar Y más antes, porque yo de mi parte, también te invitaré Mis felicitaciones, que cumplas muchos más El aplauso bien bonito, bien merecido Para ti, mil felicidades, Dios te bendiga hoy y siempre Este bonito detalle de parte de yo, que a mí Gracias Bueno, vamos a iniciar con un bonito repertorio Pero antes, nos acompañas con una fotico ¿Dónde será mejor? ¿Acá? Corazón Ese besito bien bonito Eso Te amaré toda la vida Un aplauso bien fuerte, familia, que se escuche Para la mañana de esta noche, mil felicidades Y una de las acciones bonitas Para ti Eso que dice con macho la vida ¡Papá! 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 Y tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas en mi amor, por siempre te olvido Y exigues mi cariño De veras lo siento, no podré volverme a enamorar Y ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y sin merecer, no te volví dejarme Ahora vuelve buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo busco más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar y sin recibir Solo tú Eres tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeña hotelísima Y aún recuerdo esta rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Como tristeza no es el rival Que en nuestro amor ya no hay secreto Sabes todo poderos y dos Y dejar por él a nuestros sin miedo Vuelve y me quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir No lo entiendo Yo tampoco Porque sin quitar y no es nada Estamos como enemigos No lo entiendo Yo tampoco Porque sin amores se acaban No lo presentimos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre Que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunda En esta diversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos Cada día más Debemos de entendernos ya O hacer una tregua Y quizás Entonces el amor es cierto Volver a empezar Entonces el amor es cierto Entonces el amor es cierto En esta diversidad Si yo quiero volver a empezar A empezar A empezar Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor olvidar el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quites ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Pero como estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Dice aplauso bien bonito, venga Sí, 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 sí Te molesta el perro que ladró De alegría, anunciando tu chingada Y le dices que ese perro es tan loco Que la adoró la perrosa equivocada Yo te digo, por favor aguanta un poco Tenta sin cien no le des otra perraga Oh no, no volverá a ladrarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Si te molesta No da por aquí la luz Y por qué va sin luz esta nochecita Con seguridad, en la oscuridad Se oyen más bonitas Todos te encantamos y te visitamos En este tu día Y por qué te alegría Y por qué te alegría la noche Viva la alegría Te doy un abrazo Venirte con tu abrazo Viva la noche Es la martín Y para nosotros Y de al Casi nadie quiere Beberita Si nadie quiere Toma y saca las botellas A ver Quiero que nos vas a invitar Ya aprenda la luz Ya aprenda la luz Ya queremos verte Sigue tan feliz Sigue tan feliz Con tu buena suerte Por el de mañana Y trajimos flores De las más bonitas Ahora va a estar aquí Una casta Con todas las noches Y de al Casi nadie quiere Toma y saca las botellas A ver Por qué nos vas a invitar Y hace... Bravo Ese aplauso Ese sí que bonito Ese aplauso De prisa De prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Y entre a sus manos De que la distancia De que los daños Convenibles Los juegos Los amigos En un colegio 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 Ya define Sus perfiles Y empieza el corazón En un colegio En un colegio En un colegio En un colegio Y de que los daños Vamos a buscar un material, formamos unido de amor y de empujo que nos vamos a empezar. Por la etapa de mi camino, unir a la mujer unidos por la vida y la esperanza. Los juntos de la unión que Dios bendijo, alegrarle lo cariño en su presencia quien se quema. Los juntos de la unión que Dios bendijo, alegrarle lo cariño en su presencia quien se quema. Amor mío, que te pido, como le pido a Dios, que llego a la fe y es que estés conmigo. Amor mío, que te pido, como le pido a la fe y es que estés conmigo. Que el llanto y el desprecio de sus seres, a mí no voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consiga pistola si es que quieres. O con perdida nada si prefieres, y vuélvete a ese signo de mujeres. Amor mío, que te pido, como le pido a la fe y es que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los mariachis. Amor mío, que te pido, como le pido a la fe y es que no hay una mujer en este mundo que pueda resistir. Amor mío, que te pido, como le pido a la fe y es que no hay una mujer en este mundo que pueda resistir. Amor mío, que te pido, como le pido a la fe y es que no hay una mujer en este mundo que pueda resistir. Amor mío, que te pido, como le pido, como le pido a la fe y es que no hay una mujer en este mundo que pueda resistir. Oraré, que te pido, como le pido a la fe y es que no hay una mujer en este mundo que pueda resistir. Amor mío, que te pido, como le pido, como le pido, como le pido a la fe y es que no hay una mujer en este mundo que pueda virar. Tu mente eres un poco loco, un poquitito loco Estoy adivinando que aquí sigue trabajando Y así estoy celebrando Y me he vuelto un poco loco Voy a acompañar todo el mundo con esas banditas Pero muy fuerte Y vamos a probar un poquito de espacio a este lado Porque nos vamos con el zapateado típico de su mariacho como mi Primera clase Pero fuerte y las banditas no se escuchan Ya, 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 ya Y así estoy celebrando Y me he vuelto un poco loco Y así estoy celebrando Y así estoy celebrando Que se escuchan Suérenlo, 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 Camilo Sí señor Sí señor Ese aplauso bien bonito para nuestro reino de esta noche Con mucho cariño Hasta este momento va a nuestro show Pero antes te tenemos unos detallitos Para que te acuerdes siempre de este momento Y también te vamos a obsequiar Una canción más, claro que sí, la ñapita Si tienes algo en mente Algo besado, algo que quieran dedicarle también A la familia, al esposo ¿Qué dicen? Le hace falta un beso ¿Le hace falta un beso? ¿O qué es otro? ¿Eso y más se la saben? No Es grave Por todo el mío Por todo el mío Por todo el mío Ay, déjenla ¿Qué artista te gusta? Vicente, Andrés Garza, yo de Urcal Algo de Vicente ¿Por qué Vicente? No Muy triste Sí, no La ley del monte Mujeres divinas No No Me amor No La llev es de mi alma Para el dulcambio Prometo Prometo Prometo, prometo El cumpleo No hay que buscar la llave Listo, te van a dedicar Esta canción bien especial ¿No? Ah Prometo ¿Esto es qué dice? Y expulcándome lloras Te quiero si tú quieres a escondidas Tú quiereme despacio y quiereme más Y espero que me quieras algún día Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo el corazón Con tu beso te robaste el corazón Prometo un millón de fantasías Unado en una casa junto al policial Prometo darte tiempo a las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consejera Te prometo que estaré siempre en mi vida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo el corazón Por tu beso te robaste el corazón Y si yo te prometo que te gustan los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y si yo te prometo contarte las historias al derecho Y voy si no me crees Y voy si no me crees me comprometo Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que te prometas Contigo es que yo pierdo el corazón Con tu beso me robaste el corazón El aplauso bien bonito que se escuche Muchísimas gracias por la invitación No olviden seguirnos en redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase Que sigan la fiesta Y hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Para que nos sigan Un placer Te invita a disfrutar Gracias por ver el video.